Hola queridos seguidores. Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo. Antes de ver el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Hand Ercel destaca no solo como una actriz de éxito sino también como una persona interesada en el arte. Ercel, que estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, se interesó profesionalmente en el arte del tejido y llevó esta pasión a los amantes del arte en varias exposiciones. Una obra en la que Ercel se centra especialmente se llama Camino Abstracto. Esta obra expresa la perspectiva del artista sobre la vida, su mundo de pensamiento y un viaje donde lo abstracto se encuentra con lo concreto. La obra presenta una narrativa simbólica que representa tanto un viaje interior como la complejidad de la vida. La obra Camino Abstracto es una obra de tamaño 60 x 60 cm, elaborada con los entresijos del arte del tejido, utilizando frotamientos acrílicos, algodón y técnicas tradicionales de tapiz. La combinación de estas técnicas revela que la obra tiene una textura rica tanto en términos de estética como de profundidad. La historia de la obra es bastante profunda. En esta obra, Ercel enfatizó el carácter cíclico y la complejidad de la vida mediante el uso de un lenguaje narrativo cubista. En sus propias palabras, esta obra representa una estructura que se asemeja a los puntos terminales de nuestros pensamientos y recuerda al espectador los complejos procesos emocionales y de pensamiento que se encuentran en el viaje de la vida. Esta obra de Ercel será presentada a los amantes del arte en la V Feria Internacional de Artesanía y Diseño, que se celebrará en el Iurei Chachowan Art Center. La exposición podrá visitarse entre el 2 y el 6 de octubre. Centrándose en su carrera artística, Hande Ercel decidió tomar un descanso de su carrera como actriz e interesarse más por el arte. Durante este periodo, regresó a su educación en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan y concentró sus estudios allí. Especialmente la influencia de Arsus Sabank en el mundo del arte contribuyó a la dedicación de Hande Ercel al arte. Inspirado por el interés y el apoyo de Sabank al arte, Ercel dio una nueva dirección a su propio viaje artístico. La obra Abstract Path se puso a la venta en marzo por 120.000 TL. Sin embargo, se afirma que aunque esta obra se ofrece a la venta, aún no se ha vendido. La obra, que atrajo la atención de los amantes del arte, seguirá exponiéndose en el Centro de Arte y Performance de Iurei Chachowan. El nombre de la obra, Camino Abstracto, refleja los significados y la profundidad intelectual que Ercel atribuye a su arte. En palabras del artista, esta obra es como un laberinto, representa una experiencia que a veces te hace sentir como si estuvieras siguiendo un camino concreto y claro, y otras veces te hace sentir perdido en una complejidad abstracta. Para comprender qué lugar ocupó el arte en la vida de Handercel es necesario examinar esta obra en detalle. Tanto las técnicas utilizadas como los mensajes expresados en la obra ayudan a comprender la mentalidad y la perspectiva de la vida del artista. Handercel combinó técnicas modernas y tradicionales en este trabajo. Esta obra, realizada con materiales como calco acrílico y algodón, también lleva huellas del arte del tapiz. Esto enriquece la obra tanto técnica como estéticamente. Ercel profundizó su interés por el arte de tejer con la educación que recibió en la Universidad Mimar Sinan. Ercel, que nunca perdió su conexión con el arte ni siquiera durante el periodo en que hizo una pausa en su educación, ahora presenta este conocimiento a los amantes del arte a través de exposiciones. La obra Abstract Paz es sólo el comienzo de la carrera artística de Ercel. Se espera que el artista se reúna con el público con muchas más obras en el futuro. Durante este periodo, Ercel planea continuar tanto su carrera como actriz como su carrera artística en paralelo. La obra llama la atención no sólo desde el punto de vista técnico, sino también por los mensajes que contiene. En esta obra, Ercel enfatiza que los pensamientos de un individuo pueden volverse concretos en momentos complejos y abstractos. Es un símbolo de cómo afrontar las incertidumbres y los desafíos emocionales de la vida. Abstract Paz también puede considerarse como un reflejo del viaje interior del artista. El interés de Ercel por el arte y su talento en este campo le permiten destacar no sólo como actor sino también como artista. Los amantes del arte tendrán la oportunidad de ver otras obras de Hande Ercel en la feria donde se exhibe esta obra. El interés de Ercel por el arte del tejido y su talento en este campo son cada vez más apreciados en el mundo del arte. Abstract Paz puede considerarse como una interpretación moderna del arte del tejido, que hasta hoy ha ganado un lugar importante en el mundo del arte. Las técnicas que Ercel utiliza en este trabajo combinan formas de arte tradicionales con expresiones modernas. Ercel logró atraer la atención de los amantes del arte con esta exposición. El actor, conocido especialmente recientemente por su interés por el arte, planea presentarse ante el público con más obras suyas en el futuro. Con su obra Abstract Paz, Hande Ercel se demuestra no sólo como artista sino también como creadora con profundidad intelectual. Esta obra aparece como un reflejo de la vida, el pensamiento y la perspectiva del artista sobre el arte. El hecho de que la obra se exponga en la feria ofrece una importante oportunidad para los amantes del arte. Los visitantes que asistan a la feria podrán examinar de cerca el trabajo de Ercel y comprender mejor el enfoque del artista hacia el arte. La obra Abstract Paz de Hande Ercel tuvo un gran impacto en el mundo del arte. Los pensamientos y expresiones del artista respecto a esta obra fueron recibidos con gran interés por los amantes del arte. El hecho de que la obra se haya puesto a la venta por el elevado precio de 120.000 TL revela el valor tanto técnico como artístico de la obra. La obra, que aún no se ha vendido, sigue atrayendo la atención de los amantes del arte. Con su obra Abstract Paz, Hande Ercel revela no sólo su interés por el arte sino también su talento en este campo. Se espera que el artista se haga un nombre en el mundo del arte con más obras suyas en el futuro. Ercel se dedicó más al arte durante la pausa de su carrera como actor. Durante este periodo, el artista continuó su educación en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan y refleja los conocimientos y experiencias que adquirió allí en sus obras de arte. La obra Abstract Paz de Hande Ercel se considera un nuevo aliento en el mundo del arte. Esta obra del artista llama la atención por ser una obra que combina tanto el arte moderno como las técnicas tradicionales. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, queridos audiencias, adiós hasta que venga un nuevo vídeo. Gracias. 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 Gracias.